DJ Greco Voy a jugar con el amor Hoy me tocó perder ¡Vení! ¡A ti! Hay que saber perder Si esa vida Ahora me toca perder Besos, tus caricias y tu amor Siempre tuve al amor Hoy me arrepiento Me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver ¡Buena, Margarita! ¡Vamos, gente! ¿Cuántas veces te hice sufrir? ¿Cuántas veces te hice llorar? Pero hoy me arrepiento Que con tus sentimientos Por jugar con el amor Hoy me tocó perder Porque seguimos conquistando tu corazón Somos internacional Mayanet, Mayanet Música 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 Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Y yo confié Y yo confié en ti Todo mi amor Te di Porque tu traición Me destrozó Me destrozó mi corazón Me destrozó mi corazón Que sintió Que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarro Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorría tu cuerpo Del principio hasta el final Se terminó Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Y pero no ve Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Y pero no ve Me estoy riendo de ti Música Súper caliente Hoy Desperté Y nuevamente estoy Sin ti No sé si el vestido La misma vida Es lo que me aleja de ti Mis noches son frías Mis días oscuros Porque tu amor Ya lo perdí Ay soledad Ay soledad Día tras día Me acabas Ay soledad Así ya no puedo vivir Amor, amor Vuelve te lo ruego Amor, amor Mil veces te pido Perdón Amor, amor Pido solo una oportunidad Pido solo una oportunidad Juro te haré muy feliz Dios solo sabe Lo que siento por ti Que me desespero sin ti Mi corazón Mi corazón ya no puede vivir A veces prefiero morir A veces prefiero morir Y con cariño Para el genio de América José Celada Este es Tu sentimiento hecho canción Somos también Somos también De nuevo me sales con lo mismo Con textos y tablichos y infantiles Tal vez los comentarios hirientes Buscando apártame de tu camino Hoy aceptaré lo que decidas Hoy no defenderé mi posición No es lo malo seguir con lo mismo Tu desprecio mi orgullo revivió Si ya se acabó Todo entre tú y yo Pues que sea así Ya no voy a insistir No sé si pierdes tú No sé si pierdo yo Hoy aceptaré Tu decisión Y te aseguro que Ya no volveré También me cansé De bendigar tu amor No te pas márchate Que yo también me voy Y me perderé De tu vida amor Yo también Yo también Me voy Me voy De tu vida amor Yo también Me voy Me voy De tu vida amor Yo también Yo también Yo también Y Yo también Me alejo Me alejo del amor Me alejo de tu amor Que no puedo más En el amor Solo encontré dolor Por eso en el amor No quiero más saber Porque tu amor No quiero más No quiero más Y yo también Yo también Yo también Lo mismo Yo también Yo también ¡Vamos! Arrollando con fuerza Caribeños de Guadalupe Y yo sin tu amor me volvería loco Y yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando momentos de inmenso amor Y yo sin tu amor de pena moriría Y yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi mente Más de la mitad de mi alma si me faltará tu amor Porque tú eres para mí la fe para enfrentarme a la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres razón para fortalecerme día a día Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor ¡Ven que está! Te mojará Te mojará Te mojará Ya deja de llorar Ella no te ama No sufras más Corazón tonto La tienes que olvidar Ella te engaña Te hace un mal Amarla tanto Ella tendrá Ella tendrá que pagar Todo lo que me hizo a mí Mientras yo la amaba Ella me engañaba Con mi mejor amigo No seas necio corazón Ella nunca te amó Ella es traicionera Mala embosfera Que te engaña Que te engaña Corazón Con tu ilusión Deja de amarla Corazón Con tu ilusión Deja de amarla Corazón Tu alma en cadena Tu corazón engaña Que Dios me libre de toda De toda tu maldad Nárgate Ya no te quiero más Traicionera Me envolviste Con promesas Valió mucho Tu belleza Qué idiota Tú y el creerte Qué iluso Creí tenerte Fue enviagaste Con tus besos Me hice adicto De tu cuerpo Te hice parte De mi vida Te creí Tan solo mía Fuera Fuera Te hicionera Vete De mi vida Fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera Fuera Traicionera Vete De mi vida Fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Traicionera 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 Y otra vez Caribeños de Guadalupe ¡Ey! No te escribas Mi mirada Sé que por mí Ya no sientes nada ¿Qué pasó Con el ayer ¿Dónde está El inmenso amor Que me cura Vas a tener? Tan lejana Tan distante Así te siento En cada momento Esa inmensa Raid y altad Que no es violeta Es un bloque de hielo Como se apagó Este alumbre Y como que se hizo Costumbre Como se apagó Esta llama Hay hielo En nuestra cama Fría 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 Me siento Tan fría Como se has hecho Ese hielo En tu pecho Fría Fría Me siento Tan fría Con color rosal Te siento Tan fría Tan Qué dolor Amor Música 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 Nuestra historia de amor Como un juego empezó Desde la adolescencia El amor rondaba Te buscabas para ir Al viejo malecón Para mirar el sol Cuando se ocultaba Los domingos sin vista Yo te buscaba Entre tanta gente Con la vida Y ansiosa corrías A nuestro encuentro El amor entonces Ya se anunciaba Tú y yo Amor mío Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Amor mío Tú y yo Con el amor Brotando en el corazón Tú y yo Amor mío Tú y yo Una historia bonita De amor Tú y yo Amor mío Tú y yo Con el amor Recluyendo en el corazón Y con cariño Para el genio de América José Celana Este es Tu sentimiento Yo canción Yo, yo, yo Yo, yo, yo DJ Greco Caribeños De Guadalupe Basta una mirada Y un solo beso tuyo Me hace soñar Me hace sentir Que me encuentro En el paraíso Agua que calma Mi sed de amor Y el aire que respiro Mi sol, mi luna Eres tú, mi amor Todo eso Con solo un beso Vivo Por tu amor Yo vivo Quiero Que me ames por siempre Vivo Por tu amor Yo vivo Quiero Que me ames por siempre Amor Vivo por tu amor Oye, Guadalupe Díselo Estos son Atisbal Los rayos De Sanipal Y morido Que el amor Mal me ha tratado Solo mismo No fue Lo que había pensado Aventura y ilusión Mucho he probado Ninguna lleno Mi corazón Volpeado Llegaste tú En mi sanidad Mi mesa de luz Y que el sol lo paga De nada Romance Mi vida frustrada Tú eres lo que Yo siempre esperaba Quererte a ti Quererte a ti Eso ya se llena A mi corazón Quererte a ti Quererte a ti Hace que vuelva A creer En el amor Quererte a ti Quererte a ti Eso no me sabe A dana ilusión Quererte a ti Quererte a ti Llena por completo A mi corazón No, no No digo que el amor Mal me ha tratado Solo que ninguno Encontré Lo que he buscado Que eres tú Y lo que siempre he soñado Te amo Estos son Aquí están Los muchachos Te digo adiós Me voy aquí Quiero ser la causa De tu mala suerte Te digo adiós Mejor así Pensé que hiciera Tanto daño De esta forma Quererte Y ya me voy Debe ser así Pues yo ya tenía dueña Antes de conocerte Tu llanto Tu llanto Tu llanto Me duele tanto Sé que mi amor Lo mereces Amándome tanto Tu llanto Tu llanto Tu llanto Tu llanto Me llega el alma Es triste alejarse De alguien Que tanto amas Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que sea feliz Adiós amor Adiós amor Ya no quiero Verte sufrir Adiós amor Adiós amor Adiós amor Que sea feliz Adiós amor Adiós amor Ya no quiero Verte sufrir Y derriba para ti El sonido De los caribeños Óyelo bien Ví tus ojos Tan cerca de mí Y descubrí Un nuevo universo De tus manos Y hasta toda tu piel Un mundo nuevo Y no encontré abierto Amor 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 Llegaste Amor 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 Llegaste Amor Hoy es todo nuevo Llegaste vida mía Amor 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 Llegaste Amor 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 Y otra vez Amor 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 Pa' decir que te amo En las noches no duermo pensando Que algún día tú seas para mí ¿Cómo hago cuando estás a mi lado? Y decirte que estoy enamorado De tus ojos café Y de tu linda piel Me gustas mucho, mujer Lloro, río Sueño contigo Y siento un vacío Cuando tú no estás Cuando tú no estás Son sueños de amor Son sueños de pasión Son sueños que matan Son sueños que causan Heridas en el corazón Son sueños por ti Son sueños para ti Te miro, no me hablas Te busco donde andas Estás tan lejos de mí Son sueños de amor Son sueños de amor Y con EIC Producciones Claro que sí Hermano Sartén Hermano Sartén Música Música Muramentos Duramentos, ya no, ya no quiero duramentos Promesas de mujer, con hojas secas se las lleva el viento Dijiste que me amabas, que eras como para mí Dijiste tantas cosas, que como un bombo creí Pero tienes alma negra, y un variable corazón Con más de uno me engañaste, y mi amor se te olvidó Por suerte, por abandonarte, no merecías mi amor Ahora vienes y has cambiado, que el mío es tu corazón Duramentos, ya no, ya no quiero duramentos Promesas de mujer, con hojas secas se las lleva el viento No, ya no quiero duramentos Escarapotro Perú Papilo, papilo, dale rico, vacilo Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo, ya no, transmutes calor Estás distraída cuando te hablo Y me das la espalda en nuestro lecho de amor Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular, no sabes disimular Disimular, algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí, ¿qué te puedo dar? Si esta mi vida es tu propiedad Siempre tú fue tu amor mentira Si es así, sabes engañar Si que sabes engañar Todo me farcerá Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Estos son aquí están Los muchachos del San ¡Va, va, va! Tú eres mala Porque sabiendo cuánto te amaba Me abandonaste Tú eres mala Porque sabiendo que no me amabas Me enamoraste Tú eres mala Pues te entregaste de tal manera Que no puedo olvidarte Tú eres mala Porque te fuiste y solo recuerdos Ven y dejaste Te me tortura Todas las noches Imaginando tu entrega Evocando tus besos Y acrecienta Más mi deseo Por poseer tu cuerpo Y someterlo Te me tortura Todas las noches Imaginando tu entrega Evocando tus besos No se acrecienta Más mi deseo Por poseer tu cuerpo Y someterlo Oye, trato Seguimos avanzando Con más fuerza Debe de todo Papi no, papi no Ándaleco vacío Tal vez me pregunta por ti y el silencio me contesta No puedo decir puedo vivir, ahogado por tu ausencia Días vestidos de soledad, noches acafianas de impaciencia Y me canso de amar y de amar A la mujer que me llenó con su presencia Que no volverás, te busqué otro amor Aún vive en mí, el juego y la pasión Si escuchas mi canción, no dudes en venir Pues tengo un corazón que se prendo de ti Yo viviré, yo viviré hasta el último momento esperándote Yo viviré, yo viviré hasta el último suspiro amándote Yo viviré, yo viviré hasta el último respiro adorándote Yo viviré, yo viviré hasta el último momento esperándote Yo viviré, yo viviré hasta el último momento esperándote Yo viviré, yo viviré hasta el último momento esperándote Yo viviré, yo viviré hasta el último momento esperándote